Me haces falta tú Eres tú mi amor, eres todo el motivo en mi caminar Me haces muy feliz, eres mi ilusión, eres tranquilidad de mi mar Yo te quiero así, como eres tú, porque así como soy, tú me quieres Te lo digo aquí, con esta canción, como a nadie te voy a cuidar Vives junto a mí, en mi corazón, en mi sueño, en mi rezo, tú siempre estás Recuerda mi amor, que eres para mí, y que yo también soy para ti Y si vieras, como me encantas chiquitita Me haces falta tú, eres tú mi amor Eres todo el motivo en mi caminar Me haces muy feliz, eres mi ilusión, eres tranquilidad de mi mar Yo te quiero así, como eres tú, porque así como soy, tú me quieres Te lo digo aquí, con esta canción, como a nadie te voy a cuidar Vives junto a mí, en mi corazón, en mi sueño, en mi rezo, tú siempre estás Recuerda mi amor, que eres para mí, y que yo también soy para ti